A unas horas de que se inaugure la fiesta mundial del juego del hombre, del fútbol, hay factores que inciden de manera importante en torno a este gran evento. De una parte, el expresidente Lula da Silva señaló en una conferencia organizada por el periódico El País que México está peor que Brasil. Se refirió a índices de crecimiento, a pobreza, pero lo paradójico aquí, en Chiapas, Lula da Silva, vestido de chamula, con todo su penacho y su gorrito y sus tirantes, sus colores, decía que México es un país próspero. Decía Lula da Silva que México estaba en la plataforma de un despegue económico ejemplar para América Latina. ¿Por qué la expresión en contra de México? Expresión que tuvo respuesta con el presidente Peña desde su gira por Europa. Peña le dijo al presidente Lula, primero, México no está compitiendo con Brasil. Creo que no se inscribe de ninguna manera en una competencia de dos naciones. Por el contrario, creo que cada país, a su debido tiempo, ha impulsado cambios y reformas estructurales precisamente para promover su desarrollo. Pero lo que sí es un hecho es que el expresidente de Brasil está impulsando la reelección de Dilma Rousseff, que no tiene nada fácil, ahora, como le digo, que se inaugure el Mundial de Fútbol, controlar a las turbas que no quieren balompié. Son aquellos que prefieren tener una escuela, tener mejores ingresos para comer y que no son pocos. Esto ha generado huelgas en limpia, en transporte público, en el metro. Bueno, mañana estará poniéndose en servicio el metro. Pero por si fuera poco, la policía también está en huelga. La inseguridad es algo que se ciñe y se cierne sobre todo el territorio brasileño. Varios de los organizadores de las protestas aseguran que su intención es entrar a un estadio y cercar a uno de los equipos obligándose a que éste regrese a su país. Eso sería destruir el Mundial de Fútbol. México está mejor que Brasil. Es cierto que tenemos problemas, pero en el Producto Interno Bruto tenemos un crecimiento allá de 4.2 y aquí de 6.1. No estamos compitiendo contra Brasil. Lo haremos en el juego que tengamos con ellos, pero en una cancha de pasto. No, el problema de Lula está en que tiene varios retos, en las calles, en las protestas, en los saqueos, en los enfrentamientos y en lo que puede derivar, no en una reelección de Dilma Rousseff, sino en una hecatombe en el gobierno de Brasil. Gracias. Gracias.